...donde van a estudiar, donde le estamos pagando la carrera universitaria cuando en este país la obligatoria es la secundaria, ¿sí? Sin embargo, vos, yo y los que nos están escuchando le estamos pagando los títulos universitarios que pasan de presos a doctores cuando a nuestros hijos nos cuesta una barbaridad o no se puede o porque los chicos tienen que trabajar y las horas de estudio no le coinciden con el trabajo o el sueño realmente les hace dejar el camino universitario. Sin embargo, a estos asesinos, a estos violadores, se les da todas las oportunidades para que salgan, obviamente, más que nada abogados, porque después defienden a la población carcelaria quiere decir que estamos pagando para que se defienda toda esta inseguridad que nosotros estamos peleando. A mí realmente me llama mucho la atención, o sea, ¿estás acusando directamente al sistema penitenciario? Al sistema, porque, no, a ver, el Estado no es ajeno a esto. Yo me acuerdo hace unos años cuando estuve hablando con el ministro Jorge Casanova, el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y le dije exactamente esto. Digo, mirá, Jorge, acá, en la casa de la provincia, en aquel Callao, hay 980 y pico, estábamos hablando en ese momento de la unidad nueva de la plata. El que menos se está poniendo era mil pesos. En ese momento, Tablado estaba poniendo 3 mil pesos por mes. Y te estoy hablando de hace muchos años atrás. Y con el cambio uno a uno, digo, estamos haciendo la recordación de un millón de dólares por unidad. Estamos hablando de una unidad. Así que, multiplicarla por la cantidad de unidades que hay en la provincia de Buenos Aires, y hay una caja de recordación tremenda. ¿Sabes lo que me contesta? ¿Sabes lo que me contesta el ministro Casanova en su momento? Me señaló, ¿y usted quién cree que se queda con ese dinero? Estoy hablando que eres el ministro, que abajo de él está el sistema penitenciario. Le dije, mire, yo se lo voy a contestar de una manera muy sencilla, muy suave. Si yo soy responsable de una empresa y abajo mío hay alguien que recauda plata, si no lo sé, soy un inepto. Y si lo sé, soy cómplice. O sea, si no lo sabes, andate. Porque eso lo tenés que saber, cómo es el movimiento. Y si lo sabes es porque realmente hay sobres que se ponen por debajo de la porla. Y este es el sistema. Este es el sistema en el cual los asesinos, los violadores, salen, vuelven a matar, no hay ningún tipo de problema. Y lo estamos sufriendo nosotros. Nosotros, la sociedad, vos, yo, cualquiera, porque vos estás segura de que salís. Matías, Santiago Urbani, todos esos. Realmente, el caso de Santiago Urbani, te pusieron la escopeta en la cabeza, le dispararon, dijeron que era la posibilidad de un doble eventual. Es una vergüenza. Realmente, tenemos jueces que es una vergüenza. Si, o los detienen con armas de guerra en un automóvil, los dejan libres por falta de mérito. Yo, hoy pensaba, ¿no? Vos te robás, vas a la esquina, te robás una manzana y seguro que te comés siete años. ¿Querés que te cuente un caso que es real? Comisaría Primera de Tigre. Estaba hablando con el comisario porque yo tuve cuatro años custodia en la puerta de casa por amenazas directamente de tablado. Estaba hablando con el comisario y llega el oficial del servicio, le dice, señor, tenemos que dejar a la jovencita homicida libre. Dice, ¿cómo? Dice, sí, nos vino la orden del juez. Dice que la tenemos que entregar a los padres. Entonces yo le pregunto. El famoso almirante Brown, Villagarrote de San Fernando, la tigre es eso, ¿no? La tigre es eso. Una chica de 17 años mata al novio de 10, 12, 15 puñaladas. Vino la orden de dejarla libre y entregarla a sus padres porque era menor. Me dice, te muestro, en un calabuso, hay una mujer que robó un dulce en el supermercado del Canal San Fernando, hace tres días que está. Tengo que llevarla a la policía de la mujer, hay que ficharla, la tengo que sacar esposada. La otra salió al toque. Entonces, esto es una vergüenza.